Y el último, porque se va a quedar hasta... Si no me echas. Ahí está, que grande. Bienvenido, Leo Fretes. Entonces, ya te dije, anoche la rompieron en cero disco. Próximo viernes en cero disco, la presentación de Matías Sotelo y Los Continuados. Próximo viernes, cero disco, Matías Sotelo y Los Continuados. Próximo sábado 31, 3 y media de la mañana la previa. 4 y media de la mañana, otra vez ellos. Gerardo y los Chaques, quienes arrancan tocando en vivo en el show de la música, la topadora chaqueña, Gerardo y los Cha-Cha-Cha, Chaques. Las palmitas arriba, porque aquí comienza el show. Arranca el ritmo de esta topadora tropical chaqueña. Vamos a disfrutar de lo mejor. Para vos, Corrientes, y para Monti, sigue la señal. Damas y caballeros, es un gusto y un placer estar aquí. Esto que es y suena esta banda, Gerardo y los Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Chaques, Chaques, Chaques. ¡A bailar! ¡Gózalo Corrientes, ¡gózalo! ¡Sí! ¡A mover esa cinturita en la casa, vale! ¡Disfruta los Gerardo y los Cha-Chaques! Para Lili Mirko, de parte de Seba. ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡A conquistar! ¡Lo Corromás! ¡El rijo tesoro que a nadie les querido dar! ¡Ere lo más hermoso que Dios me pudo regalar! ¡Daría todo porque fueras mi anomal! ¡Lo cantamos, eh! ¡Pirale aunque el tiempo pase y sea finito! ¡Sabes, amor! ¡Que en la vida sea tan cruel yo me besino! ¡Báilalo Corrientes! Y que sigo por haberle maestro mis ojos en ti, por pensar que algún día tú llenas gas a mi casa de mí. ¡Cómo! Si tú pudieras poder romper mis sentimientos, tendría perfectamente lo que siento. Y a mis palabras se las ha llevado el viento, pero bien, dentro de mi corazón te esperaré. ¡Amor! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Corrientes! ¡Báilalo! ¡Siempre, siempre! ¡Te esperaré! ¡Te esperaré! ¡Aquí, amor! ¡Aquí, vida! ¡Siempre, siempre! ¡Te esperaré, esperaré! ¡Sigue las palmas en su casa haciendo palmitas arriba! ¡Todo el mundo las palmas arriba, arriba, arriba! ¡Quiero ver esas palmas arriba! ¡Vos que estás ahí! Y las manos bien arriba haciendo palmas, 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 arriba! ¡Saludos para Mía y Valentina de parte de Castor! ¡Todas las palmas corrientes de palmas para el amigo Tony Tolares! ¡Mueve la cintura de aquí para allá! ¡Mueve la cintura de aquí para allá! ¡A mover, a gozar! ¡Gerardo y los cha-cha-cha-cha-chaques, chaques! ¡Uepa! Para la familia García que está mirando con todo el cariño ¡A la señora Rosita! La familia Ponseca de Barranqueras Con todo el cariño vamos a saludar también Para los amigos de tránsito de Barranqueras Para el amigo Pancho ahí, con todo el cariño ¡Ey, ey, ey! ¡Canta, canta! ¡Viva! 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 Cada día más ¡Sí! ¡Y no aguanto más sin ti! ¡Tú! ¡Tú donce vos! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Que me ganes de dolor! ¡¿Sabes, corrientes! ¡Vivo felices! ¡¿Quién, quién?! Tú y yo parecen la eternidad, y oiré mis ojos, negrimes caer, porque cerca de mí no estoy, quiero que vuelva el dolor, porque me vuelvo, y lo cantamos en el canal, y dice, en donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando, mi amor, con una ilusión en el corazón, te sigo aquí esperando, mi amor. Y como siempre, te seguiré esperando, amor mío, eh, saludos para Iti, saludos para Mauro, para Sebi, para Potri, para Tito, arriba, para José y Alvarado. Sigue las palmas, sigue el sabor, a mover la cintura con sabor, así, a mover la cintura con sabor, muévela, muévela, arriba, 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 con las palmas, todo el mundo haciendo las palmas, piel arriba. Y dice más o menos, a 6666. Ejejejeje. Y este es el centro inconfundible de Gerardo y los Chávez. Ejejeje. Vamos, eh, canta todos corrientes y dice más o menos, así. Que el pie, cuando me casilla. ¿Qué cosa? En el oro. ¿Qué? En el canto contigo. Sí. Hoy me cuesta. Mucho vida. La vida engañada. Yes. Lo que quiero realmente decir. Libre. ¿Pasado? Sol es un vero. Esperando. Y vuelva a subir. ¿Cómo dice? Yo no sé ni vos Para estar sin perder Y ese suerte No es para Canta en los románticos, eh Y dice Vuelve, mi amor Vuelve, mi vida Vuelve, mi vida Trae, 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 trae Trae la luz Sí Yo no es así ¿Qué? Si vieras a la casa Y vacías sin ver Sin ti Sin ti, vida Ven y dime que no No Te perdí Eso En mi vida Ahora irés Aún en mí Amor Ven y dime Que no te perdí Vamos con las palmas Arriba, 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 arriba Le venimos a poner ritmo Le venimos a poner sabor Gracias a todos ustedes Por estar con nosotros Y compartir el sabor De estos Gerardo Vargas Y los Cha, 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 cha Chaques, chaques Para los Vargas Todo me quedo Todo me quedo tan solo en el intento Y había jurado Y había jurado que no volvería Sigo 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 queriéndote Sigo queriéndote Y sigo Y seguimos con las palmas Y seguimos con las palmas arriba Sigue el sabor A mover, a mover Las palmitas arriba Vos en tu casa Muébelo así Vos en tu casa Muébelo así Y dice más o menos Y dice más o menos Ah, sí, 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 sí Poco a poco estoy perdiendo el corazón Poco a poco se me está muriendo No puedo amarte así de frente al sol No puedo sacarte del silencio Y dice oscuridad Que no te va a amar a mirar ¿Cómo? Tantas veces he llorado al recordar Si es la razón Araneja Pues amarte así Requiere libertad Y nuestra libertad está en otra suave Y dice Y me duele perder Me duele ¿Cómo? Como de la mar Al parar de todos En tu casa Si la esperanza Que algún día Era la oscuridad ¿Cómo? Como de la mar Con la conciencia Sobre el corazón Quitando que es injusto Nuestro amor Que debemos terminar Como de la mar Como de la mar Bienvenido 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 Que gra Leo Frete Por supuesto Una evidencia En la animación Si te habremos querido Invitar por ahí Un par de veces Cuando arrancaste Con Gerardo y los Cháques No solo yo Todos los animadores De la región Y esto te lo digo de verdad Y de corazón Vos sabés que es así Que te felicito Y me encanta que estés Hoy otra vez Con estos Grosos ahí Ex compañeros míos Algunos también No compañeros tuyos Obviamente Recorrieron todos Obviamente Exactamente Es así Cada uno Llevamos una marca Nos ha dejado Gerardo una marca Imborrable Sobre estar en escenarios Compartir noches Compartir Caminos Lugares increíbles Y por supuesto Creo que todos Tenemos un recuerdo Muy lindo Y volver al primer amor Como yo le digo a Gerardo Y a toda la gente Es algo Algo increíble Y tener a estos amigos De la banda Que son un espectáculo Increíble Tocando en vivo Tocando en vivo Como siempre En el show de la música También hoy Sí señor Todo es un gustazo Como siempre Gerardo ¿Qué se cuenta Amigazo? Bienvenido Un gustazo Estar aquí en tu programa Saludarle a todos los amigos A la gente del Boliche Ahí a Tito A la gente de Yagú Anoche estuvimos Presentándonos ahí Por supuesto De aquí Nos estamos yendo Para Rosario Así que nos estamos yendo Bastante Tenemos un caminito Bastante largo Bastante largo Estaremos volviendo El martes El lunes, martes Si Dios quiere Así que Un saludo grande Para la gente de Rosario Que vamos a andar Esta noche por ahí Perfecto Bueno dentro de muy poquito tiempo Otra vez El show de la música Al regreso seguramente Rosario por ahí Sí Otra voltita por acá Sí Bueno bienvenido Como siempre A todos mis amigos Ahí compañeros Amigos Nos tenemos que ir despidiendo Ya muchísimas gracias Por habernos dejado Traer en vuestros hogares Y por sobre todas las cosas En sus corazoncitos Una cita similar igual O tal vez mejor Si Dios La Virgencita Y todos los santos Así lo permiten El próximo sábado 14, 30 horas Con más de esto Que es el show de la música Que sean felices Y que Dios Los bendiga a todos Hasta el próximo sábado Con ellos Nos vamos tocando en vivo Gerardo y los chaques Y las manitos arriba Vamos a hacer un clásico increíble Y se mueven esta despedida Vamos arriba Saludos para Mía Valentina Ahí estamos Para vos Mía Valentina De parte Castor Saludos para el mono Para vos mono Óyete ahí García Vamos Quiero ser feliz Solo contigo Quiero amanecer Entre mis brazos Quiero Quiero tu vida De cambio Yo te doy mi vida Y Mirko Yo nunca tuve Nadie que me amara Más que tú Por eso Siento que en el cielo Te hará voz o luz Por eso Oíte Que te amo En el show de la música No falta nada en mí Como ojera Y llueve a mi aire Si te tengo aquí Corrientes Te quiero Te quiero Corrientes Te quiero Te quiero Ya nada me falta Se que hace un silencio Para Para pensar en ti Sí Se que hace un silencio Para que Para pensar en ti Se baila Saludos a toda la gente Del canal Sigue Vamos A recordar Viejas épocas Don y Tonales De tantas y tantas mujeres Justo acá Justo en Corrientes Nos fuimos a enamorar Mergera ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Cómo fui? Vida mía A enamorarme de ti ¿Sabes? Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? ¿Cómo sucedió, Castor? Que no te vuelvo a bajar de mí Que tengo que vivir ¿Cómo? De amor secreto ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que quema fuego lento Amor Amor secreto Vamos, Chayra Vamos, Ferri Ese amor secreto Secreto Enamorando de una amiga Loco Román Amor secreto Que te amas y me digas Ese Ese amor secreto Vamos a ver ese güino ese Vamos, Roy, con ese bajo ¿Quién no lo ha tenido? Un amor secreto Ay, ay, ay ¿Cómo? Vamos, Walter ¡Eso! ¡Eso! Dime, corazón Dime, corazón Gerardo en la voz Somos Gerardo y los Jaques ¡A gozar! Dime, corazón 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 Corrientes Corrientes Y la tía, por favor Dime, corazón Corazón Y la tía, por favor Soy aquí, el rico Sol Y la tía, por favor ¡A los caballitos! Herido de mi corazón Don lindo Y sin Y la tía, por favor Y yo ya no puedo llorar Y yo ya no puedo llorar Y Y este corazón Y este corazón Ya no espera Simplemente Corrientes Se enamora Cantamos esto que dice Cuando diga, Jera Si te quiera, por favor Disipar No se muera De mis pensamientos Y el chico Sultana Corumpio adentro No se pide Como dominar Mis sentimientos ¡Cómo! Lo miento Tu decisión Al decir Que vas a pensarlo Que me puedes dar una razón, tarde o terno Lo más frío que mi corazón se ha enamorado Lo cantamos así bien Me confieso que por más si lo entende No, 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 no Dice así sin tiempo Corazón no espera Y no tiene razón en que queda sin condiciones Corrientes Simplemente se enamora Solo, solo Corazón no espera No, no, no Y al llegar ese momento Deciste lo que siento Yo te quiero, pero ahora Arriba Baila, baila, baila Corrientes Y para los shows de la música Baila Tony Torale Este es el show en vivo De Gerardo Vargas Y los saques ¡Equipito! ¡Vida mía! ¡Qué bueno! ¡Gózalo! Lo cantamos ¡Gira! Cuando llegue el cansancio De tus ojos en buscar Tu mirada la pierna Así, Corrientes, así Esos días me llenas Con tu belleza ¡Ay, Lili! Fue Jesús que me duele El que no pueda darte Lo que tanto quisieras Quisieras, Corrientes Les hacemos que un día Voy a des Esta pobreza ¡Cantamos arriba! Siempre tú a mi lado Vida mía ¿Cómo? Dándome lo mejor ¡Sí! De tu bendito amor ¿Cómo? Transformando en oración Y alegrías Las de mi dolor ¡Arriba, arriba! ¡Como, como! ¡Yo! Yo voy a quíritas Siempre, siempre Y lucharé por ti ¡Sí! Porque soy feliz ¡Feliz! Mientras tanto Tomaré esta rosa ¡Sí! Que encompré Pensando en ti ¡Solo pensando en ti! ¡Vueva! ¡Sí! ¡Arriba! A mover la cinturita Desde su casa Para todo Corrientes Gerardo Vargas Y los ¡Chac, chac, 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 chac Nos vamos, muchas gracias por todo Las manitos arriba Este es un clásico que recorre todo el país Y queremos que lo cantes vos desde tu casa Nosotros acá en el piso Este mago del tiempo Con las manos arriba Gira, cantalo, cantar Ven a abajo del tiempo Solo un momento Para volverte a mirar Para todas las lindas correntinas De tus hilos ojo ¡Sí! Y tus labios rojos Volver a besarlo Volver a besarlo Todos los días me pregunto ¡Lily! Si tú me recuerdas Como yo a ti De ceba para ella Son así sensual Aquel juramento de amanzarte ¿Cómo dice? Si Solo un recuerdo A aquel lado De todo lo que hubo a ser ¡Dale, dale, dale! No Nuestro amor murió Como muere Sola cada atardecer ¡Llaves corrientes! Me muero De ganas de verte Como siempre Otra vez Y lo cantamos Del otro lado Y dice Quiero pedirte mi amor Que donde quiera que ser ¡Y se hace! Que no me olvides Y no te me olvides Siempre estarás en mi corazón Y como siempre Vivirán en nuestros corazones Señoras y señores Esto ha sido el show De Gerardo Vargas Y los ¡Ya que es! Gracias Hasta siempre Saludos a toda la familia De los músicos Un placer estar aquí ¡Gracias! ¡Totales! ¡Gracias! 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 We're all going on a summer holiday No more working for a... ¡Gracias!